Buenas tardes a todos, ¿se me oye bien? Sí, tú te lo muevo el micro. Es que no me creyó, no me lo llevo bien. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Estamos aquí para la presentación de 50 pensamientos, el libro de Asensio. Y te está con nosotros también José Antonio Lleves Flores. José Antonio Lleves Flores es profesor, investigador, es que no es que lo tengo que escribir. Músico, escritor, es una persona muy bolivalente. Hoy está aquí como prologuista y amigo de Chencho. Chencho también es una persona bolivalente, también ha hecho muchas cosas en su vida. También es escritor, poneta, bloguero. Cocinero. Cocinero, antes que frame. Antes que smile. Él tiene dos libros de hacer y esa éste, Cosas de mi cabeza y Dentro de Intimidades. Y hoy está aquí con su tercer libro, que es un libro de poemas precioso, hecho desde el corazón, que se llama Fíjula Pensamiento. Y aquí os dejo con ello. Buenas tardes. Bueno, ahí yo voy a dar las gracias por ti, porque les voy a dar las gracias a ellos, a Don Busó, a la editorial, que gracias a ellos estamos también aquí. Y gracias a este maravilloso y magnífico pueblo, gracias a la biblioteca, que nos abre sus puertas, que la verdad es que les agradecer. Y gracias a ustedes sobre todo por venir, porque si no estén respuestas, pues esto tampoco tendría mucho sentido. Yo voy a empezar leyendo un poema de libros, de 50 pensamientos. Pero bueno, también es verdad que cuando me invitan a este tipo de actos, lo bueno de esto siempre es que me agarro un libro, por lo cual siempre le llevo algo, ¿no? Tengo alguno que otro. Pero bueno, la verdad es que este ya lo tengo, ¿eh? Pero bueno, a ver, hoy me intentaré llevar otro. Bueno, voy a empezar leyéndoles un, no soy, yo no soy un buen lector de poemas, ¿no? Porque a veces cuando tengo la guitarra por ahí y escucho a la gente que recita, pues la verdad es que se quedan con el complejo de la foto abierta, ¿no? Pero bueno, creo que por lo menos se lleven la esencia de estos poemas, que es el reflejo de este libro. Se titula hoy y dice así. Pasan los días y no nos damos cuenta, todo se repite, nuestros caprichos continúan. La monotonía se adueña, nuestras ganas por seguir igual aumentan. Destroza nuestro amor, desgárralo el corazón. Dejamos para la mañana lo que ahora está mal. Déjame que nunca llegue mañana sin decirte ahora que te quiero. No esperamos a que mañana sea mejor. Ahora haré que tu corazón vuelva a sentir, a vibrar, a amar. Nunca mentiras, nunca silencios, hoy, ahora. El libro 50 pensamientos invita a una primera pregunta, que vendría algo un poquito más tarde, pero... Solo tiene 50 pensamientos la sensión. Buenas frases a todos. Primero daros las gracias de que estéis aquí acompañándome. Para mí eso, la satisfacción de teneros admirados. Muchas veces nos hemos conocido al sitio por el Facebook, el famoso, las redes sociales. Pero soy una persona que me encanta mirar a los ojos. Me gusta ver lo que hay dentro de nosotros. Porque es como se descubren a las personas, se descubren los sentimientos, las penas y las alegrías que llevamos. Y que me estéis acompañando hoy aquí, para mí es una gran satisfacción. Si tengo 50 pensamientos, tengo 50 pensamientos en el papel, encima de cada una de las hojas de este libro. Pero probablemente sean inacabables los pensamientos y los sentimientos que hay en mi cabeza, en mi corazón, en mi vida. Bueno, sigo yo en la inquietud, pero es una pregunta así para que tú... Me vayas mirando eso. Bueno, ya el que Asensio es un seductor, la verdad, ¿no? Es un caballero, un romántico, un espadachín y un escudero, que lo sepan. La experiencia de Asensio, la sabiduría que ofrece en su relato, en su poema. Y me gustaría leerle el prólogo del libro, porque creo que lo que en su día se me ocurrió, creo que es lo que mejor lo define. Asensio Piquera es como una copa de vino tinto, que es el que deja en el paladar el sabor suave a madera, que te recorre con sus aromas y sabores, dejando la necesidad de tomar otro soro. Al observarle, al tratarle desde la cercanía, encuentras varios secretos. Primero, destacable su extensa inteligencia, le sigue su carisma personal, capaz de seducir a cualquiera que se cruce en su camino, pero con el estilo de la educación, de saber estar. Por último, en la línea que nos ocupa, destacar una gran sensibilidad, capaz de llevarte como un vehículo conductor a los lugares del alma, o del corazón que le habíamos olvidado o lo puso perdido. Nos hace pensar, reflexionar, encontrarnos a nosotros mismos, descubrir sensaciones como la copa de vino que indicaba, que, en definitiva, es como es él. Luego también en este libro, también se miran otras cosas que están ahí, que, aunque aparentemente pueden pasar desapercibidas, como puede ser el tiempo que se nos acaba entre los dedos. Pero yo creo que lo que más se nos queda un poquito cuando leemos el libro de Asensio, es que vemos un trozo de nuestra vida, un poco, un trozo de nosotros mismos reflejado dentro del libro. Y es muy fácil venir aquí a hablar de Asensio, porque otras veces a veces me toca hablar de otro tipo de personas que no son tan agradables, de hablar de ellos o de su hoja. En este caso, es que además luego hubo un gusto extraordinario. Se nota que es amigo, ¿eh? Pero es que de verdad. Luego me gustaría empezar a hacer una serie de preguntas, a las cuales les invito también a que participen, porque hay cualquier, no sé, curiosidad, inquietud, duda, no sé, cualquier cosa que, ya que está aquí, pues vamos a aprovecharnos, ¿no?, de él, ¿no? Y, ¿qué me gusta más, Asensio, la pluma o la sartén? La pluma de la vida, ¿no? Quizás sea de los dos grandes hobbies que tengo en mi vida, cocinar y ahora escribir. Sí, últimamente también tenía el buen trabajo, me encantaba trabajar. Pero los médicos no me dejan, pues, salgo a disfrutar con la cocina. Me gusta cocinar mucho para los demás, me divierte inventar comidas nuevas y me divierte cocinar para que disfruten. Y escribir, pues, ha sido la gran sorpresa. Yo no sabía que esto lo llevaba dentro de mí, el poder plasmar mis sentimientos en el papel y, mira, anemias. La persona imaginativa creo que no se conforma con hacer una cosa solamente. Yo creo que la necesidad de... te invita a abrir varios frentes, porque el que pasa a ti, no pasa al otro. Yo creo que eso seguramente es lo que te pasa a ti, que te vas cambiando, ¿no? Y... te lo vinculas, ¿no? Bueno, por la naturaleza soy tremendamente nervioso. A mí me gusta descubrir cómo funciona casi todo en la vida. Y entonces, soy un culo inquieto, no me gusta quedarme en el mismo sitio, ojo, en el mismo sitio, ubicado en Murcia, así que a mí no me sacan de Murcia ya nunca. Pero sí me gusta seguir investigando cosas. Entonces, a través de la informática, llegas a caminos casi insospechados. Entonces, recono muchas cosas. Lo malo de Asensio... Tengo algo malo. Sí. Pues claro. Es que empiezo a escribir muy tarde. Por eso, si hubiese empezado a escribir hace 20 años, pues tendríamos en vez de dos libros, tres que tiene, tres poemarios, y uno de la memoria, tendríamos por lo menos 25. ¿Y por qué empiezas tan tarde a escribir? ¿Es que te aburras ahora o no te pasas? Sí, ahora me aburro. No, no he empezado antes a escribir porque no tenía tiempo. Mi tiempo me lo ocupaba el trabajo, mi tiempo me lo ocupaba las empresas, el dedicarme hacia los demás, en ese sentido, y pagué una factura ambiental. La salud me dejó parado. Me dejó parado de golpe, me jubilaron, y a mí en ese momento, pues esa tranquilidad y esa paz que te deja en no estar pendiente en unos horarios fijos y en unas tensiones, pues te quedas parado y empiezas a contarle batallitas a tus hijos, y empiezas a tu nieto a contarle otra batalla, y dices, bueno, en vez de contárselas las escribo. Y empiezas a escribir una frase, a escribir un pequeño relato cortito, curioso, y al final se va haciendo grande el relato. Bueno, ya llevaste el libro, lo vamos a ver. Y los que quieran. Los que quieran, ¿no? La verdad es que, cuando yo leo los relatos de Asensio, te emocionan, ¿no? Bueno, alguno de ustedes seguro que lo ha leído, lo ha leído en el libro. Uno, al final, piensa, bueno, porque dicen que cuando una persona es capaz de llegar hasta el corazón o transmitir emociones, es porque o estás muy eufórico, o estás... Parece que el estado de ánimo influye en que sea uno capaz de llegar a las personas. No sé por qué, parece que si está uno muy triste o parece que llega mejor, ¿no? Bueno, es complicado. ¿Tú estás en el lado eufórico? ¿Tú estás así? ¿Te pasa algo así o...? Sí, no, pero luego mis estados de ánimo no son distintos de los que tenéis cada uno de vosotros, son los mismos. Mis estados de ánimo son de alegría, de tristeza, de amor, de desamor, de engaño, tristeza, de lo que sé, de todo. Pero lo que se tiene una gran suerte es poder transmitirlo. De que cuando yo escribo lo que yo siento, también escribo muchas veces lo que siente mi amigo Matilde o lo que siente mi amigo Juan o lo que siente mi amigo José Antonio. Soy capaz de transmitir eso y transmitirlo en el papel. Todo lo que transmito es vida, experiencia pura. Y claro, llego a lo que más, pero para mí es una suerte poder transmitir eso. Sentirlo lo sentimos todo. Poder plasmarlo, pues es una gran suerte. Ya me iré todo, ya me iré otra cosa. Tengo un amante que duerme junto a mí cada noche. El olor de su cuerpo me excita cada minuto. Hay embrujo en su mirada, siento el placer como algo irreversible. El calor que desprende a la sanitiel nunca deja de amar, nunca deja de sentir, nunca deja de dar placer, nunca deja de querer. Soy el centro de su vida, es el centro de la mía. ¿Te gusta este poema o no? Es una de las que hace el agua. Tener una persona al lado a la cual le pueda decir esto y en la oreja, pues eso es, creo que es lo más bonito que pueda decirse, ¿no? Y de lo luego, cuando te lo lees un par de veces y lo interiorizas, aún te sientes mucho más agusto con esa persona que tienes al lado, siempre y cuando ya se amore en el medio. Y de lo luego, es uno de los grandes poemas que a mí me llegan a conocer. Está dedicado a nosotros, es una tranquilísima. Ya ven que un yaudillo es más complicado que escribe de su grande aventura, porque, di la verdad, ha corrido, ¿eh? Alguna vez he pensado que he vivido ya esas cuatro vidas y espero tener otras tantas. Soy como un gato. Espero matar las siete vidas que tengo, que dentro sí, sí he vivido mucho. He vivido mucho porque me he comido la vida, me he comido la vida a las pachos llenos. Me la he vivido entera, pero con bota y con corron. Y soy un apasionado de ella. Y entonces he querido vivirla entera y la sigo viviendo entera. No me he quedado una puerta sin abrir y así me ha pasado. Me ha llevado muchas sorpresas, muchas, un guastazo y otro, pero, pero claro, soy un amante de la vida. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No has conocido ni a tranqüero? No, lo corrido anterior de la... Sí, pero fíjate, Matilde, he vivido mucho y tú sabes ahora que no me importa lo que vaya a ocurrir dentro de una hora. No me importa absolutamente nada. La verdad es una de las grandes máximas que tengo en mi vida ahora mismo. El minuto siguiente no sé, ni me importa lo que va a ser, ni me importa hoy, ni siquiera de ayer me importa ahora mismo, me importáis vosotros en este momento y ya está. No hay futuro para mí. Llegará. Pero no me preocupa nunca, no se lo va a ocurrir, ni si va a salir bien, ni si va a salir mal. Cuando llegue el segundo, llegaremos, pero eso será un presente. futuro para mí no existe y el pasado se me ha olvidado. Así que la vida, no nos podemos preocupar por lo que hicimos, nos tenemos que preocuparnos por lo que vayamos a hacer. Preocupémonos por lo que hoy estamos haciendo. Esa es la felicidad que tenemos que llevar. yo creo que hoy, en la época en la que estamos viviendo, cuando uno encuentra un libro como este, yo escribo novelas, porque no hay otra historia, otra cosa, no hay nada que ver, pero cuando uno coge un libro como este, donde vas a encontrar una serie de reflexiones, de vivencias, tanto poética en un caso como a veces como narrativa, o cosa, digamos, no hay una poesía formal, es una, podemos decir, un verso libre, como se dice ahora también mucho. Yo creo que al final lo importante es que nos hace un poco pensar. Esto es lo que le está faltando, yo creo, que al mundo que vivimos, que la gente piense un poco en qué es lo que pasa, en qué es lo que siente cuando quiere ir, donde no quiere ir, reflexionar sobre uno mismo también, ¿no? Y de ahí, en ese sentido, creo que este tipo de, sobre todo en tu obra, en este caso, este tipo de obras son un aporte, un aporte importante a la sociedad en la que estamos, ¿no? Porque poder disfrutar de la experiencia de Asercio, incluso del análisis que él, como decía ahora, de los amigos a los que conoce, de los que la poste hace, oye, pues mira, se me ocurre esta, esta, o esa vivencia que él ve en otras personas como el pintor que pinta un cuadro, ¿no? Pues, creo que no tiene precio, ¿no? Es decir, y, bueno, pues creo que seguramente este gran hito de arena que vamos poniendo día a día o visitando, por ejemplo, hoy, cienzanos, pues yo creo que es de suma importancia. A mí me gustaría que le hicieran alguna pregunta, pero voy a terminar, esta, lo que es la presentación formal, que tampoco, no, no, me venía a ir con estas preguntas que tampoco tiene mucho sentido, que a veces las hago preguntas personales, alguna vez, y como no me las contesta, que por lo cual tampoco es la verdad de este viaje, me deja ahí diciendo, no, no voy a decir, no voy a decir, porque yo que intento sacarles o sacarles algún secreto, pero no hay manera. Uy, te lo digo. Uy, me lo digo, nada. Podrías contarme algún secreto, eso es algo. Que me pregunten lo que quieran que te lo digan. Claro, ¿Tiene secreto? Bueno, y si los tiene, pues bueno, para el río. Bueno, yo creo que lo importante para mí no es, a veces la obra puede ser la obra pero también la persona que me acompaña. Las obras al final os perduran en el tiempo porque de alguna manera son nuestros legados. Porque bueno, de alguna forma aquí estamos todos de paso y siempre al final uno terminará, terminará en una estandadura, pero este libro siempre quedará aquí. y si se queda en la biblioteca de aquí de Cezas pues estará en la biblioteca muchísimos años y la gente podrá disfrutar de su lectura muchísimo tiempo adelante, ¿no? Y bueno, ese recuerdo de la persona que se perderá pues quedará en este libro. En este libro y en otros libros que tiene colocado, creo que ya eres inmortal, Tiencho, creo que para tu humanidad y tu ego eres una persona inmortal. Me asustas a la palabra. Te has inmortalizado gracias a Don Kusou también aquí, a Asu, que si no fuera por ellos sería imposible, muy difícil estar aquí también. Pero bueno, mientras llega eso que está por ahí que tiene que llegar algún día, me quedo con esta persona me quedo con mi buen amigo Chencho, se llama Chencho, se hace decir Chencho porque tiene un complejo de birbaíno de País Bajo, no sé por qué, no sé por qué, eso no lo cuente ahora, que me espero tomar un montón de gin tonic con él, aunque no lo sienten algunas veces muy bien. Cuando lo tomo mucho son recetas más, está claro. Y que compren el libro porque se lo van a pasar bien, van a aprender mucho, van a disfrutar y van a ver que es un sinvergüentario seductor. Así de sencillo. Y ahora, si les quieres explicar lo del Chencho con X, pues lo explica. Realmente, mi apodo, mi bote, como se escribe normalmente, con C.H. Chencho, la dos, C.H. así me lo dijo mi padre, así se llamaba él y así se llama amigo. Pero tengo un íntimo amigo, es un gran chef, que es de Almanza, pero lleva trabajando muchos años en el País Norte, estuvo trabajando por Narzal y con Pedro Subillana, y se ve que se le quedó lo del CH por la TX, y me dijo que le gustaba lo del Chencho con TX, ahí me daba igual. Y si era para satisfacerle a un amigo cambiarme el nombre, pues Chencho, con TX. Pero, esa es la historia, me lo puso Guillermo y estupendo, estupendo. Si os gusta que empecéis con TX y me lo decís, y si es con CH me lo decís, y si no me llamáis como queréis. Lo que sí es cierto es que si alguien me llama Asensio por la calle, probablemente no vuelva a la cabeza. Porque nadie me llama Asensio, me sienta hasta mal. No me sienta mal, el nombre me gusta, pero no estoy acostumbrado a que alguien me llame por mi nombre. Entonces, tengo esa familiaridad y esa familiaridad con todos y prefiero que me digan Chencho, me siento más a gusto, más unido a vosotros y esa es la historia del Chencho. Ustedes saben que Aguacite y Bilbao están muy procesos. Hablamos en mapo igual. Suena así como fin. Nada, no se parecen, no se parecen, no. Lo que sí me quería decir una cosa que te estaba comentando antes y cuando escribimos. Yo al principio escribía para mí, la verdad es que la creatividad que tengo en la cabeza me hacía transmitir algo de alguna forma, pues, o en una tapa, en un diseño que hago una tapa y la hago, pues, para mí, o en un relato que escribía al principio y lo hacía para mí. De hecho, había relatos que cuando yo los escribía eran puro sentimiento duros de mi corazón y terminaba de escribir y llorar, era la leche, pero llorando. Además, escribía siempre en el teléfono, no, en el teléfono y en la barra de un bar donde me pillara. Por eso, siempre lo he hecho en el teléfono. Me llegaba la imaginación y me ponía a escribir. Y a veces eran relatos o poemas tan íntimos y tan, tan agudiantes que tenía que escribirlos y terminaba llorando. Y me decía, le pasa a usted algo de un sí, que no sea con otro que estoy disfrutando. Yo no lo entendía. Falta que me hacía que lo entendiera, que entendía yo y era suficiente. Y claro, cuando escribimos tanto para nosotros, nos damos cuenta de que al final esa creatividad lo hacemos, lo hacemos transmisión. Lo que hemos creado lo pasamos a los demás y te das cuenta que llega un momento que escribes para los demás y si hay lectores es porque hay escritores. Si no hubiera un escritor, los libros no estarían en vuestras manos. Entonces, es de agradecer que el lector exista y el lector debe intentar agradecerle al escritor que siga escribiendo. Y la única forma de intentarlo es que haya ese trasiego de libros. Si Cervantes levantara la cabeza hoy, estaría arruinado, que hubiera quitado los derechos de autor, no podría jubilarse, Hacienda no hubiera quitado los derechos porque en fin, o tendría que seguir trabajando de por vida. Las leyes están así, así que comprar libros que podamos seguir escribiendo. Y a mí me encanta seguir escribiendo poesía, historias que vendrán nuevas que van a ser espectaculares porque mi capacidad de imaginar la cabeza es tan larga y tan ancha que son sorpresas habrán y gordas. Desde un libro de recetas de cocina hasta historias inconfesables. En fin, algo más. Si tenéis alguna pregunta si me gustaría que le hicierais, no os quedéis con la gana de esa duda. No, no queda, no. La gana, ninguna, cero. O sea, duda, cero. Y a poner, ¿a qué raro que un tío de su edad escriba en el móvil? Entonces no se le imagina con una libretica. Yo, toda la gente que conozco, yo pongo la libretica. Y este, pues aquí, con su móvil, escribiendo en el móvil. ¿Cada cuando le ha roto? No sé. Ostras, qué susto, pena, que yo estoy del corazón. No solamente es que escribo en el móvil, es que no soy capaz de leer el papel. Eso es más grave todavía. Todo lo que leo, y leo mucho y deprisa, todo lo leo en un móvil. Ni siquiera en la tabla. No, ni siquiera en la tabla. Antes tenía una Blackberry y ahora tengo un pequeño aparato y todo lo leo en el móvil. Increíble. El otro día también leí de leer Musilla, son libros maravillosos de un escritor monciano, amigo, Sergio Reyes y también de la Interial Docu Show. Un libro de 400 y pico de páginas, ¿no? Ah, 600 y pico. 600 y pico, pesa un kilo y pico el libro y me lo casqué tres días. Así que la facilidad de lectura es tremenda. Pues lo leo todo en el móvil. Bueno, como dice que lee. Uno va tratando haciendo así con el dedo ahí. Yo soy capaz de verlo así. Me dices que ¿para cuándo un libro erótico? Pues tú tenés que yo soy capaz de... De eso y más. De escribir mi literatura erótica. De eso y más. Sí, Porque no tenemos muchos años. Es cierto, es cierto. Y he dicho que es mi sinvergüenza. ¿Cómo no va a poder escribir sinvergüenza el libro erótico? Bueno, es una cosa que sí puedo decir ya porque... Si lo jueza cariñoso, no se malinterprete. La editorial lo dijo públicamente para mi sorpresa sin que yo me lo esperara y parece ser que para primeros del año 2018, mediados del 2018, mediados del 2018, estará un libro de relatos eróticos y será sorpresivo. Porque mi literatura erótica es elegante, fina, no traspaso ninguna barrera, es comodísima de leer, no es agresiva, pero es muy insinuante, muy imaginativa, nos ayuda a descubrir cosas nuevas que tenemos nosotros dentro y el que quiera leer lo que lo lea. ¿Debería con la viarra? La viarra la tenemos en la cabeza, que no sepáis, si no nos hacemos pastillas, no nos falta nada. Nuestra capacidad de fuerza interior la llevamos dentro. Como la felicidad, antes he dejado lo de la felicidad un poco sumero, pero la felicidad la gente la va buscando por ahí, en los demás, en los árboles, en el sol, en la luna, en una flor, en un girasol, que he visto hoy, precioso, maravilloso. Bueno, la felicidad no la busquemos por ahí, de verdad, no la vais a encontrar. La felicidad está en vuestro corazón, en vuestra alma. La tenemos todos dentro. La tenemos. Buscadla, que la encontraréis. Y si este libro os ayuda, este libro de poemas os ayuda a encontrarla, lo vais a encontrar. Tengo un vecino. ¿Alguna preguntita, va? Yo quiero que nos cuente un poco la magia de tu libro. Ah, esa es otra de las historias. Algunos de los que hoy me han pedido ya que le digue el libro, no sé si han cajado el detalle, pero cuando me estaban diciendo el nombre, abro el libro. Abro el libro por una página. Y a casi todos interpretados ese verso, se lo he interpretado para esa persona. Entonces, todos tenéis una dedicatoria más o menos inspirada en vosotros mismos en lo que dice el libro. La magia de este libro es que lo abres y parece, ojo, él no ha parado una dedicatoria solo, sino que lo abres en un momento determinado, aunque ya te lo hayan leído, en un momento determinado ese libro por un poema y no sé por qué pero ese poema te lo ha escrito en ese momento para ti y te está haciendo algo. Te está haciendo llorar, reír, saltar, vivir y esa es la magia que tiene este libro. Pero lo he descubierto a mí mismo. A veces estoy un poco extraño, cojo el libro, me hace llorar mucho más. Te desahogas, te dejas un espacio interior, vuelves a recuperar tu energía y tíralo. De hecho, este libro hizo que nosotros editáramos poesía. Nosotros no pensábamos editar poesía, pero cuando me encontré así este verano y me dio su libro, no tuve más remedio que... Y aquí está, el libro. Sí, es un libro que tiene esa magia. A quien no le gusta la poesía, de hecho, me dicen que cómo es mi poesía. Esos son las preguntas que quizás me las vais a hacer por la historia por delante. Mi poesía no es nada clásica, no es nada rimada, no es nada ni cosmétrica. Es una poesía limpia, natural, alegre, fresca, abierta, de corazón. Algunos besos están rimados, algunos besos tienen métrica, pero no ha sido mi intención, si han salido así, bendita son. Pero no, mi poesía es de la que nace el corazón. Por eso la entienden fácilmente cualquier persona. No he utilizado ni una sola palabra que tendría que ir a buscar en el dicenario, son las palabras que todos tenemos en nuestro vocabulario llano y sencillo. Así que, esto es lo que habla el libro. Y gracias a Don Museu por haber tenido el reto de que ellos tenían otras historias en la cabeza, no tenían una línea poética y Asun se enamoró de estos poemas y abrieron esta línea poética y su auditoría. Bueno, no se anima a nadie a preguntar. Yo quería preguntarte, cuando has estado hablando de tu vida, de esa felicidad que tú tienes, ¿eso te ha venido aquí por experiencia dando apuestas y tu mente se ha abierto? ¿Dónde has trabajado ahora en un curso? ¿O ha sido así? ¿Tú no lo has pasado así? No, la verdad es que soy puro autodidacta. Yo, desde muy chiquitín, ya os he dicho antes que mi curiosidad era tremenda y sigue siendo tremenda. Cualquier libro que me ha pedido, mis manos, de lo que sea, de filosofía, de literatura, de control mental, de estudio de memoria, me lo he leído y lo he exprimido. Eso me ha permitido y me sigue permitiendo tener una gran vida interior. Mi cabeza no para, no para de estar pensando, pero no me agobia. Hay gente que la agobia. Hoy hablamos esta mañana en una entrevista en la radio con María Luisa de esa capacidad que tiene mucha gente de dejarla en temblanco. ¡Oh, qué padre! Digo, ¿para qué? Yo no necesito trabajarla en temblanco. Lo que sí hago es diferenciar que mi cabeza siga su curso, pero no me agobia a mí. Mi cabeza se está pensando, imaginando historias, recurriendo a ejemplos de vida que luego los transmito para mí, pero no me agobia. He vivido mucho. He tenido muchas experiencias de todo tipo. Granísimas experiencias traumáticas de vida, de dureza. No voy a decir nada muy íntimo mío si me lo queréis preguntar o la teoría, pero sí he vivido mucho. He tenido muchas grandes alegrías y eso me ha creado una vida interior muy amplia, muy ancha y eso es lo que transmito. Ejemplos de vida como los he tenido pues me permiten ahora tener pocos errores. Cada vez que va a ocurrir algo casi me lo sé lo que va a ocurrir. Me equivoco poco. Por la edad que tengo, que no es muchas, son 60 años, espero vivir otro 120. Me equivocarse está chulo. Me equivocarse está chulo. No, no, si no me refiero que tal que me quiero equivocar, siempre me estoy equivocando, pero digo que los errores que cometo son pocos. Son pocos porque la experiencia me permite saber que si sigo andando por ahí el precipicio me voy a caer. Entonces ya sé que está el precipicio ahí porque ya lo viví en otro momento. No soy el burro que se equivoca tres veces en la misma tierra. Yo ya me equivoco una y media o dos, no más. No llevo a la tercera nunca. No quiero. No quiero. Prefiero no meterme en guerras. Prefiero no meterme en guerras. Prefiero no pensar ir hacia mi vida y a veces tenemos ese puntito de odio. No subir. No subir. Prefiero no subir de esos escalones para tener que bajarlo. Cuando empiezo a subir el primer escalón digo, ¿para qué? Si dentro de dos horas me voy a repetir voy a pedir perdón. Pues no subo. No discuto. No discuto. No merece la pena enfrentarte con algo que no te lleva a nada. Cuando quiero que llevo la razón si me meto hasta el fondo. Si quieres casar conmigo no discuto. Pues es que es una filosofía. Yo con mi pareja con Maricarme y Narayema llevamos cuatro años juntos y no sé lo que es una mala mirada. No sé porque cuando empieza a haber una mala mirada doy un paso atrás. ¿Para qué? Medio alfadar. Si dentro de media hora se me va a pasar y se me va a olvidar la historia no me merece la pena subir no me merece la pena ni a vosotros tampoco. Si lo analizáis cuando os habéis disgustado con alguien o con algo ¿para qué? Os habéis enfadado dos días sin hablaros y al tercer día al final llegas y tocas. Y al final ¡ah! La otra vez igual que antes. Y el daño que os habéis hecho a vosotros durante esos dos días sin hablaros os ha compensado. Más vale enfrentaros desde abajo desde abajo no desde arriba desde abajo a deciros las cosas claras en la cara con una paz y con una serenidad que enfadaros después y caballaros. Dejaros de hablar que a los cuatro días coño ya se ha pasado el enfato ya todo normal. ¿Qué princesa cae? Ninguna. Dolor. Ese no está aquí lo que está contando ahora no está aquí está en el segundo libro de los otros 50 pensamientos. Pero ese es un poco de la filosofía de mi vida. 50 pensamientos más. Eso es lo que tú me decías José que esa es mi experiencia y eso sí que lo transmito de alguna forma cuando lo leo ese libro transmito eso. Que seáis felices encontrarás. Que seáis felices que fuerces a tener que luego pasa algo grave joder si yo hubiera dicho esto joder si hubiera esto y si algo te está mal cortad por lo sano quitarlo de en medio cortadlo de en medio subidos en vuestro carro y la persona o lo que sea que os haga daño los que chupan energía dejadlo en el camino no os preocupéis no hace daño a nadie os está haciendo daño a vosotros vosotros seguimos el camino ya está no os preocupéis del resto sed felices vosotros a los otros cuando ven felices les dará gusto si son buenos y si son malos ahí se quedan es lo que más me importa decirle a mis hijos y a mis íntimos amigos si no te es feliz la persona que está a tu lado tampoco va a ser feliz siempre al final cuando tú consigues ser feliz pues termina esa felicidad has visto que me he dado un libro tú te llevas mi corazón te ha quedado respuesta Tina ¿verdad que sí? es un test difícil ya llegar bueno no porque es difícil pero me creo que tiene que pasar tiempo no es fácil no es fácil no es fácil llegar ya a esa filosofía de vida pero llegar a donde yo estoy a este nivel ahora mismo estoy muy feliz así me costó al principio mucho trabajo deshacer el primer paso yo estaba subido encima de la escalera muchos días de mi vida he estado encima de la escalera cabreado con el mundo me he cabrado y decía aquí me ha reto entonces que el mundo tenés que se enfadar contigo pues no era yo quien estaba enfadado con el mundo y cuando me di cuenta de eso que no me sacaba no me hacía nada de bien dije coño voy a empezar a bajar perdón voy a empezar a bajar escalones y al final lo que he hecho es no subir y me he dado cuenta que soy mucho más frío no subiendo escalones sí pero eso lo da la experiencia ¿perdón? eso lo da la experiencia totalmente de acuerdo con ti el tiempo sin tiempo y sin experiencia eso es muy difícil ¿estamos de acuerdo todos que a partir de hoy somos capaces de no subir ese escalón? sí yo llevo esa discusión para con el mundo entonces esto es mucho trabajo estoy de acuerdo contigo que eso mi posición la da la vida todas las bocetadas que me he llevado pero desde mi punto de vista te digo hoy que no conviene subirse el primer escalón y si eso lo intentamos a partir de hoy seremos capaces de escribir los como este todos todos perfecto lo que estaba comentando antes de que se ponía a escribir y terminaba llorando y todo eso yo no soy escritora mucho menos ni nada porque yo no soy escritora ni sé la hermana a lo mejor así pero yo sí que hay momentos en mi vida de siempre me ha gustado mucho también escribir cosas cuando se hagan de bien pero de tres años para acá si es verdad que yo he escrito cartas para mí misma y me ha pasado eso que en unas he terminado llorando en otras he terminado riendo en otras te has enamorado y chico y el hoy lleva un poco y entonces pues cuando empieza a decir eso digamos es que es pena tiene que sentir un poco y te ayuda y yo tengo y si no se tiene un papel se tiene un amigo se tiene un amigo y así se lo cuenta y para eso están los amigos y hay que seguir a los amigos que estén ahí para eso hay que seguirse a los amigos y luego cuando terminan de eso te tomas un viento de los que a mi me gusta preparar el resultado de la idea es la guinda en el libro de las recetas de comida ponga también como preparo el gilton tengo un blog por ahí de recetas de cocina que tiene más de 200 recetas hechas y algunos diseños de tapa chulos y hay un pecin apartado que pone giltonics minicomino investigar e investigar yo tenía ilusión antes de de tener un libro de recetas de cocina y tengo el chamar de 200 recetas y de cocina fácil de cocina de cuando mi hija se separó 50 pensamientos y 200 recetas lo que está compensado ya lo dijo Sabine pero me he dado cuenta de que hacer un libro de cocina yo es otra locura porque para hacer un libro bonito de cocina tendría que repetir estas 200 recetas para hacer la fotografía especial aunque en el blog cuando entréis veréis que la fotografía es buena tiene calidad porque me he cuidado mucho de que con mi propio móvil la presentación de los platos y el diseño de los platos sean muy espectaculares visualmente pero pues eso que podéis entrar ahí y verlos pero el resultado de un libro de cocina para ahora sería tremendamente costoso hay muchos y hacer un libro de cocina pues es un planteamiento a nivel editorial y otra envergadura y no estamos por la labor también y respecto a lo que estaba ha dicho que le das en el móvil si yo solamente le leo un libro en el móvil y ya no me leo más yo tampoco te duele la cabeza no no yo donde esté esto así que te voy a notar una confidencia yo leo en el móvil ahora llevo 8 o 10 años leyendo en el móvil desde que he visto los móviles pero también es cierto que me he leído más de 3 mil libros eh en papel me los he leído y algunos 10 y 12 veces autores míos de referencia por Julio Verne o el Quijote o la Biblia y la Biblia me la he leído 3 veces y el Quijote 5 o 6 y 20 mil lugares de lejos a su marido 10 veces o 15 o sea he leído muchísimo en papel y en medio de las noches se enteran el diario de Ana Frank lo empecé a las 10 de la noche con 13 años y lo cerré y ya no pude caer a durmiendo de Quirón así que he leído muchísimo en papel eh no creáis que porque leo ahora en el móvil el papel no me gusta me gusta hasta el olor de latín no lo que pasa que que el marco eso que se lo produce así que hace una curiosidad yo no lo puedo leer no lo puedo leer el abuelo era impresor como no me le dio la tinta tenía la imprenta y me olía vamos disfrutaba con ese olor esos son de los olores que se tenían en gravaf como el el de la hierba recién cortada o el olor del homenado el de la gasolina pues eso o el de una una brasa de sarmiento es que eso me pasa que lees un libro si y con el tiempo vuelve a releerlo descubre cosas nuevas totalmente que también ha pasado por ahora o sea porque eso yo pienso que no lees bien porque te juro o me di cuenta de unas sensaciones que te produce la segunda lectura cuando ya la he leído anteriormente una nueva vivencia una nueva vivencia compleja o sea que hay libros que yo me he gustado porque pienso digo oye si es que lo que es esa palabra que se me ha pasado por ahora todo ese tiempo no la he percibido como en este segundo tiempo la estoy de acuerdo contigo completamente y yo comparé lo que me están diciendo con una cosa de propia experiencia mía y te lo voy a contar tienes un amigo de juventud esos amigos que haces o en la mili o terminando la carrera o cuando terminas el bachiller yo me acuerdo que dice el primer coach y lo pierdes por la distancia por lo que sea un amigo de Córdoba y pasas 40 años y no lo pierdes cuando lo reencuentras es tu íntimo amigo de la niñez y es como volver a leer ese libro ¿verdad? vuelves a descubrir cosas que sabes de él de otra forma le ves otros misterios otras palabras otros gestos y sigue siendo tu íntimo amigo pues ese es el libro que cuando lees al principio una vez lo vuelves a releer lo vuelves a releer y te vuelve a contar otra historia distinta distinta completamente ves otros matices otros colores otros sonidos y dices otras pero si este no es el libro que yo me leí este es otro es que me lo ha cambiado antes de él dijo que ahora que llevas muerto un tío 600 años pues eso es lo bonito de la literatura y hay que leer si yo los libros que me gustan lo guardo de la parte y con el tiempo lo vuelvo a arreglar y me pasa es un tesoro también quiero decirle que estoy muy de acuerdo con usted no me digan que usted por favor si te dices asensión me voy de aquí hoy estoy muy de acuerdo en el tema de que cuando has comentado de que la gente que te supa energía o te es totalmente negativa es mejor obviar lo pasado porque no me da la pena porque con el tiempo si haces caso y sigue te perjudica mucho y no mucho sino muchísimo es dejarla del lado totalmente o sea pasable a veces hay que decidir darse cuenta de que alguien tiene salud que está chocando energía no, si pero con el tiempo bueno también esto no da la experiencia o sea yo he dicho que el tiempo es muy importante o sea no vengo ahora con 60 años como yo o 61 perdón que cuando tenía cuareo si somos quintas entonces la vida te va enseñando te va dando y te va dando y quitando entonces con el tiempo sabes quién te beneficia o te puede beneficiar y quién te está perjudicando realmente pues esa experiencia que tú y yo tenemos que es muy parecida por la vida y por todo por lo que hemos vivido tenemos que transmitirlo a los demás no, no diciendo cómo pero si con nuestra propia ejemplo de vida no hace falta decirle me me acepto tú haces esto y verás como el otro copia y copia para bien eso es mi... si, si, no, no, aquí estoy tan bien muy bien muy bien alguna cosita más que quiero ir contento yo me quedo muy mal porque yo esta mañana marca Asensio 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 y ponte de la mañana sí, pero tú me has hecho un piroco esta mañana que me lo llevo grabadito pero... yo le digo Asensio 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 es que estamos en Bilbao ¿Cencho? 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 ¿Qué es Asensio? ¿Cencho? 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 De hecho... Si te lo digo yo pero no tengo muchos años de hecho tengo otro moto en Albacete mucho más me recuerdo una historia una anécdota mía me decían chencho man chencho man me recuerdo me recuerdo hubo un atraco esto es una anécdota real de mi vida hubo un atraco en el banco hispanoamericano hace muchos años y... yo iba en un coche y delante de mío iba otro coche era un sincarmil 200 rojos me acuerdo hasta de la matrícula Albacete 3208 de la B. Veo que ese coche se sube encima de la acera, bajan dos tíos con dos monos, yo lo adelanto, aparco a la vuelta de la calle, me bajo de mi coche y me voy a una tienda que yo tenía en el Paseo de la Libertad ahora, donde se la pasa José Antonio, y el Banco Hispanoamericano estaba ajustado. Esas cosas que cuando voy a entrar a la tienda mía, veo que los dos tíos se meten en el banco. Pues antes de llegar a traspasar, oigo un disparo. Bueno, estos tíos están atracando el banco, y al escuchar el tiro, vamos, más todavía, han matado a alguien, íntimos amigos todos. Veo a los dos tíos que salen, coño, si son ellos, no hago otra cosa más que salir detrás de ellos a coger mi coche. Intentar pararnos primero. No lleva tiempo, arrancan con su coche, la metralleta pasó a un dedo de mi nariz, a un dedo, ¿eh? Así. Cojo mi coche, intento salir detrás de ellos y vea a un comisario de policía que iba con la tíctora en la mano. Y digo, hasta aquí no sube, sube. Se montó en mi coche y fuimos detrás de ellos. Menuda locura. Y desde entonces me dijeron, chonchonado. Pero no mal que no los pillamos. Bueno, no sé lo que hubiera pasado, pero yo soy, en ese punto de mi vida, siempre he sido muy impulsivo. Muy, y quizá irrefresivo. Pero, si los llevo a pillar, yo tengo muy claro lo que hubiera hecho en aquel momento. Quizá hoy no lo hago. Pero en aquel momento lo tengo. Yo no sabía si habían matado a alguien dentro. Yo sabía que ellos iban con una escopieta recortada y con una metralleta. El famoso naranjito aquí en la Guardia Civil. En fin, la historia terminó bien porque lo pillaron los tíos, pero la historia fue mucho más larga. Y desde entonces me dijeron, chanchobones, ¿ah, no? Otra historia más. Con un cuchillo, ¿eh? Y desde entonces no voy a entrar allá. Ya, ya, ya. Bueno, quería también agradecer la asistencia a Carlos Hernández y a Víctor Migrete, ambos escritores, que si parte de la poesía, pues también en la región de Murcia tenemos unos escritores fantásticos con otros géneros literarios que, bueno, que están muy bien también, ¿no? Y, bueno, muchas gracias por Lenín también porque se agradece que, porque la gente por lo menos se moleste a veces en acompañarnos, ¿no? Y no sé si alguna pregunta más tienen ustedes. ¿Alguna curiosidad? ¿Quién te ha hecho la foto esa que sale tan guapete y tan atractiva? Te lo digo y te hago la pregunta de verdad y de corazón. No es él, no es él. No me diga eso porque se llama rojo y a rojo. ¿A quién quiere saberlo? ¿Quién es el fotógrafo? ¿No es fotógrafo? ¿Es fotógrafo? ¿Es fotógrafo? De mi mujer y mía y la estábamos comiendo en un sitio chulo. Hice una foto y esa foto me encantó. Me encantó. Y me encantó, bueno, por la copa. Y me vale que una imagen mía pública esté en una copa de vino la gente choca a veces. Pero para mí es un brindis es un brindis a todos vosotros. La dedicatoria de mi libro Si os habéis dado cuenta la dedicatoria es a ti. A ti. A ti que estás comprando este libro y que quieres leerlo dedico el libro a ti. Y por eso es esa imagen mía con esa copa de vino. Y esa foto, por supuesto, soy yo y me la hizo Mari Carmen un 29 de septiembre de hace dos años. Con la tercera copa de vino no sale mejor. Menudo día fue abierto. Esa es otra historia. Si me permitís y para terminar escribir otro día un poema y es un poema que tiene mucho misterio. Es un poema que intento que sea pero un caso muy completo que ahora no veréis por qué y quiero de alguna forma concienciarnos a todos nosotros de que existe algo así. Yo estoy muy concienciado con mucha gente y este poema me salió del corazón cuando vi un caso muy concreto. Así que cuando lo termine de leer quizá lo compréis. Voy a echarme un tránsito de agua. Además, mi libro en alguno de los poemas algunos empiezan como este empieza. Me gusta. Me gusta. Digo, me gustan los besos de verano. Me gustan las sonrisas que dicen amor. Quiero la lluvia que moja por dentro y los cuentos de niñas en sillas de ruedas. Me gustan las personas que dan abrazos y los papás que planchan pantalones. Quiero que la gente sea feliz. Me gustan los personajes especiales. Quiero a todos los diferentes. Me gustan porque son buena gente. Si cogéis el matiz si cogéis el matiz de esta esta poesía es una niña iba en silla de ruedas y entendía que había padres de una forma y padres de otra. Oye, joder, si es al revés que tú veas una silla de ruedas o que alguien sea invidente con torso y los diferentes. Pues no. Todos somos diferentes pero todos somos iguales. Todos somos iguales. Y he utilizado casi dos versos de un íntimo amigo Emilio El Corcho que es un gran poeta de panocho murciano y los dos últimos besosos. Así que cerramos este acto de esta poca. Ya ven ustedes que no lo pueden sacar de ahí de Murcia. Yo soy de Ulea por operar. Yo creo en Murcia. Pues yo que sabe que está hablando de los catalanes. Pues encantado de haber estado con vosotros y daros las gracias a vosotros a la biblioteca a José Antonio Flores que me ha hecho un prólogo que suele maravilla y que disfrutéis del libro. ¡Gracias! 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 Gracias.